Gracias por ver el video. Ya tengo, ya tengo como, como identificar, por andar arriba ¿Cómo? Por las sombras Ah, tiene que tener abierta la puerta Ah, por los pendejos ¿Solo graba o toma? Solo graba, pero se pueden sacar fotos con la, con el programa Tienen que instalarle un programa Por favor, ¿quién la hacemos la tuya que no tengo la foto? Perrita, sardosa Mi papi está grabando Ah, venga ¿Nos? ¿Quién? Yo ¿Se miró esto rojo? Ah Hola Hola ¡Terminas a la teresa! ¡Mami! ¡Esa cosa, recoja la mesa! La chiquita. Hola, bienvenido al show de Raperos. ¿Veniste a ver que hay más luz? ¿Ah? ¿Que hay más luz? ¿Veniste para acá, mi amor? Vaya papi, baila y yo te grabo. No, me da pena. Vaya, aquí no hay nadie. No, aquí está nadie. No, aquí en la terraza. Vaya, baila por favor. Porfís. 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 Gracias.